Ey, Julio Gordio, en lo claro, jaja, es pa'o man, vamo' allá. Dime si no es así, la mini, la mini, falda, de falda. Dime si no es así, la mini, la mini, falda, de falda. Póngmela, tiemblala, pómmela en la bimbala. En la bimbala, muévela, dame la mami, dale, suéltala, dale, pómmela en la bimbala. Dale ma, voy a hacer que el candela te prenda, chiquitita quiere hacerme el sex. Se luce cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex. Ella quiere que le dé y que le dé, que la sube, la baje, la toque, la roce, la pongo en la tos y la huida de wey. Que la hoy se le presta con este, la llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez. Trambótica, erótica, como bailarina exótica. Me modela, se estruja la tela, me embruja, me vela, me celo y me pone mal. No marra la hora de bailar, se me pega y me quiere matar. Me saca a pasear el instinto animal, mami, si te cojo te voy a devorar. Chiquitita quiere hacerme el sex, se lo sé cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex. Demonio vestido de mujer. Dime si no es así, si te subo la mini, la mini, baila, te baila, te baila. Dime si no es así, si te subo la mini, la mini, baila, te baila. Dime si no es así, si te subo la mini, baila, te baila, te baila. Y con la música aparta, dale ma y tú te pega de espalda. Tranquila que vuelto, se encarga, jangueo, meneo, perreo en lo feo. Si nebuleo, ya queo, dictotequeo. Si puesta la falda, mami, si titubeo, rompeo. Ey, lo que hay es pompeo. La arena, el gafarte en el jangueo. Me vuelto, así están estos tres. Tiempo ha quitado la mano al aire. Me vuelto, motivado, revelado, ranquía. Comparte, ganarla. Dime si me sentí de mía. Y aquí está lo desordenado. Yo, el rap, el gafarte, yo me sube. En los parámetros del momento. No va a ser legal, no te invento. Va a matarte el aburrimiento. No va a ser legal, no te invento. Va a matarte el aburrimiento. Muchas cargas, malta y falda. Que se pierda, malotear, sacarle, punto, mi mala, oficial. Mucha carga, malta y falda. Que se pierda, malotear, sacarle, punto, mi mala, oficial. Dime si no es así. Sube la mini, la mini, palda, papalda. Dime si no es así. Dime si no es así. Sube la mini, la mini, palda. Papalda, papalda. Esto va para los perros y las mujeres Póngela en la bémbala Para la disco y los moteles Póngela en la bémbala Para que te suelte más y me modele Póngela en la bémbala Tú sabes que con nosotros no puedes Póngela en la bémbala Julio Horto, Julio Hueles grande Ya tú sabes, like music Oye, si no te montas en los caros te quedaste Si no te montas en los caros te quedaste Te quedaste, te quedaste White Lion, los caros Wow, ma